Dime más, dime más Guasso Brazo Bam ¿Qué pasó con Guasso Brazo Bam ahora? Ay, yo no sé si te va a gustar esto Dale, ¿qué dijo ahora? Dice que vive con la exnovia de Fausto Mata Espérate, eso es primicia Pero es, espérate, espérate ¿Pero con cuál? ¿Con Paola? Yo lo vi Yo, sí, con Paola Ay, pero eso es noticia Entonces, ah, pero por eso Pero Fausto y Guasso son amigos ¿Qué pasó ahí? Bueno, yo no sé Yo no sé qué pasó ahí Eso yo lo vi, lo vi, lo vi Espérate, pero yo no sabía eso Tú me estás dando una primicia a mí Entonces, Paola La ex de Fausto, la mujer Por la mujer que Fausto hace lo que sea Porque jura lo que Fausto hace lo que sea Porque Paola regrese con él Eso le va a causar a Fausto un choque No, pues si él hace lo que sea ¿Tú sabes lo que él tiene que hacer? Sí Darle banda y que se olvide de eso Que se olvide de eso Pero tú confirmaste esa noticia Porque mira, esa está buena Pues sí ¿En serio? Habían fotos y todo, yo lo vi Yo lo vi Pero, 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 ¿cómo eran las fotos? Bueno, este, la, junto los dos No, no, no me haga esa seña Porque yo estoy viéndote ahí en la, en la, en la televisión Y te voy haciendo una seña ahí rara No, no, yo no estoy haciendo, yo no estoy haciendo seña Pero, 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 pero se, pero se estaban besando Se estaban besando No, no era un video Eran fotos, maná Una foto ahí Ah, no Una vaina que pusieron ahí Ah, no, pero eso es mudo Pero no diga que ah, no, que tú no sabes No, no, no Tú no sabes Mira Date quieto La que sí es tan, la que sí es tan caliente Es Amelia y Nelfa Núñez Que supuestamente, según Amelia Ay, mira, mira, mira No, y después se metió otra ahí ¿Cómo que se llama? La rubita esta Que amiga de Amelia Esas tres están locas Deja esas mujeres por allá a votar Déjame decirte otra que está mejor que eso No, pero déjame Esas tres mujeres ya están, ya están buscando view ahí Pero déjame terminarte El Alfa Pero déjame terminarte El Alfa Pero déjame terminarte, espérate, espérate Déjame terminar lo de Nelfa Supuestamente di que Nelfa quería entrar a los foques Y supuestamente di que la pusieron a comer bolón ¿Tú supiste eso? Dice que la pusieron Eso es lo que dice Amelia Mira Sí, dice que la pusieron a chupar bolón Amelia Sí Amelia quería subir el rating de ese programa Sí No encontró otra cosa que decir Y bueno, para defenderse o lo que sea de lo que dijo la otra Usted tuvo que tirar eso ¿Entiendes? Pero me dio Como no son amigas Sí Las mujeres somos así ¿Tú entiendes? Pero me dio mucha pena con Nelfa Me dio mucha pena después A mí me da pena también Sí Porque a ella en la carita se le ve que a ella no creo Pero quién sabe Ahora Esa muchacha Esa Amelia Sí Esa sí que yo la creo capaz de todo Ah, no, no, Amelia Ok Amelia por el contenido No le importa nada A ella no le importa lo que yo diga tampoco Pero a mí tampoco me importa lo que ella diga Exacto Ahora me gustaría que me la pusieran cara con cara con ella Para que ella vea quién es quién Ay, quién es más Déjame decirte otra cosa Qué más, qué más, qué más Para que sepa Dame, qué más Y yo sí puedo hablar Porque ella sí que no puede hablar Porque ella está por el piso Yo no Dame, dame, qué más Dame, qué más Dame, qué más Dame, qué más El Alfa El Alfa Ajá Firmó con Sony y Latin Music por cuatro años. ¿Y cuánto? Por 50 millones de dólares. ¡El Artagracia! ¿Por cuánto repite esa noticia y ese dinero, mija? Primicia. 50 millones de dólares. ¿Ya se le arregló su mundo al alfa? ¿Ya? ¿De verdad? Con Sony Music. ¿Ya? Tiene que tener cuidado. Sony Music que sufre de engaveta artista. Por eso mismo. Era lo que te iba a decir. Ahora lo engavetan y sale del aire el alfa. Cuidado que Sony Music tiene la fama de que engaveta mucho a los artistas. Pero bueno, mientras tanto, el alfa tiene ya. Pero estaba escuchando que como ya el alfa se escucha en toda parte. ¿Tú entiendes? Sí, no. Que no viene siendo una persona que está subiendo ahora, sino que, ¿tú entiendes? Que está... Puede ser que le saquen bastante dinero. ¿Tú entiendes? Esa gente no van a acoger gente para no sacarle dinero ahora mismo. Bueno. La cosa está mala. Bueno, hay que ver. Gracias, Luis, por sus cinco dólares. Gracias, Luis, por tus cinco dólares. Ey. Ahora. Y gracias a Yajaira también que dio y a Friedman que también dieron sus respectivas donaciones. Gracias. Dime, ¿qué más? Bueno, Juani, yo te envié una foto. Yo no sé si tú la vas a poner o no. No, y no, y no. Porque yo, tú sabes que los miércoles yo me complico con el asunto de boca y piano y llego corriéndose en vivo. Ok, ya, bueno, ah, bueno. Anyway, pues mañana te puedo dar ese tema, si quieres. Ajá, ¿de cuál? Un avancecito, hay un avance nada más. Un avance. ¿Qué es sobre Anuel AA? ¿Sobre Anuel AA? Ah, pero vamos a dejarlo para mañana para ponerlo con la foto para que la gente sepa de lo que tú estás hablando. Ok, sí, porque te tengo algo más. Mañana, está bien, dale. Y un saludo para la señora, para la mamá de Juan González. Sí. Que se llama Tania Portes. Ah, un saludo. Que a ella le encantan tus, la comedia que tú haces. Ah, sí, sí. Ella es loca con las comedias tuyas. Gracias, gracias. Mira, ahí está Plomo, Plomo Sound Music, de lo mío personal. Bueno, pues te dejo, mijo, y ya tú sabes. Ah, pues gracias, gracias. Ahí estuvo el segmento Brechando con Lisandra. Excelente, Lisandra, bonita tu tarea, ¿eh? Bonita tu tarea, gracias. Sabroso. ¿Qué es lo que está diciendo? De que sácala. Aneudis, fría, dice Duany. Exactamente, Sony Music, son expertos en engavetando artistas. Sí. Ay, sí. Yo he escuchado a Aneudis, muchos artistas que lamentablemente Sony Music lo guarda. Aquí lo único positivo es que son 50 millones a Aneudis. O sea que el alfa está ahí asegurado. Está becado, como decimos en buen dominicano. Y nada, ahí está mi hermano Team Bloque 5. De lo mío personal, mi hermano Team Bloque 5. Duany, ¿qué te pasa? Aquí, cogiendo lucha con esta goma. Se me ha pinchado cuatro veces en esta semana. Necesito un milagro, Manolay. No, tú lo que necesitas es Álvarez Gómez. ¿Y dónde queda eso? Ven que yo te llevo. Gómez Álvarez, para andar seguro y confiable con las mejores gomas del mercado y precios más baratos que los demás. Tenemos las mejores ofertas de neumáticos de camión. Visítanos en la avenida Caonabo, número 17, San Francisco de Macorís. Información 809-725-2707 y nuestro WhatsApp 849-352-5521. Gómez Álvarez, rodamos contigo donde vayas. Y ahora, ¿qué te pasa, Duany? Que tengo siete meses que compré dos de gomas Álvarez. Y esta goma tiene siete meses que no se pincha. A ti no hay quien te entiende, hermano.